12 horas, no, imposible Ya, entonces, mira Lo que vamos a hacer En esta clase Es seguir viendo vectores Y vamos a hacer algo muy Muy particular que es Un arreglo de objetos De hecho voy a mostrar cuál es la idea Yo ya he ligado al programa de esta cuestión Cuál es la idea A qué es lo que quiero llegar hoy día Bienvenido al sistema escolar tierno Cuánto lunes desea ingresar Entonces ahí usted ya va más o menos viendo que es Un ciclo, ya, pero ahora Lo que ocurre es que Más que uno ver si es un ciclo o no Hay que ver cómo hacerlo con ya Que quede orientado a objetos full Cuántos lunes desea ingresar, por ejemplo 3, nombre al alumno Marcel El clásico, cantidad de notas 3, un 7 Un 1, un 3 4, ya Vamos con el segundo Claudio Cantidad de notas 3 notas también Se puso brígido Claudio Nombre, ojalá Nombre de alumno Vamos con el último Eran 3 Juaco Cabello Juaco Cantidad de notas Notas 3 y 1 O sea, uno ve cuántas notas quiere Ya, eso es una Después dice informe de notas de Marcel Mostra las notas Promedio 3, 8 Informe de notas de Claudio Las notas Promedio Informe de notas de Juaco 3, 9 Promedio 3, 9 O sea, una cosa súper tierna Ya, pero tiene hartas cosas chiquititas Entonces, no sé si hay dudas Hacia dónde vamos ¿No? ¿Y de dónde venimos? Ah, no lo sé No, no, me refiero a esto A esto ¿Sí? Ahora El análisis de eso No, este no Era este Ya, ese sí El análisis de eso es el siguiente Es ver cómo programar esta cuestión Porque Alguien puede decir Ah, son ciclos Ya, pero hay que ver si hay vectores Si hay objetos Y todo Entonces Una idea De hecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente Es tener una clase alumno Ya Estoy con esta cuestión, viejo Increíble Eh Alumno Y va a tener Bueno, el nombre Recuerden que yo puse el nombre Marcelo Bla, bla, bla El nombre va a ser de tipo string Y vamos a tener Perdón Y vamos a tener las notas Pero las notas, chiquillos Va a ser un vector ¿Ya? Va a ser un vector del tipo float Sí, porque pueden ser varias Pueden ser una Diez Cien notas Pero eso las vamos a guardar en un vector Si el ejercicio hubiese sido Que cada alumno tiene dos notas Usted quizás puede haber hecho así como N1 y N2 ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué ocurre si son diez? ¿Serían diez notas? ¿No? ¿Y si son cien? ¿Cien para el lado? ¿O cien para abajo? No Entonces, a no dudar que eso ya no va Sino que las notas Va a ser un vector ¿Ya? Eso por una parte La clase va a estar ahí Nota Un vector Nombre Usted me entiende Listo ya Y Por otra parte Fíjate que yo tengo tres alumnos O N alumnos Por ende En la main Nosotros vamos a tener Un vector de alumnos O sea De objetos alumnos Va a ser un vector También Donde yo voy a almacenar N alumnos No sé si es que se entiende Cuál es la lógica Ahora ¿Cómo programar esa cuestión? Tenemos que verla ¿Ya? De forma gráfica Que haría algo así Mira Por ejemplo En el caso de Que yo mostré Era un vector De tres elementos Donde estaba Marcelo Ahí Igual De hecho Marcelo Tiene pelo largo Ahí Bien Marcelo con faldita Ahí Pero mira Marcelo Después teníamos A Claudio Claudio también Tiene pelo Un poquito largo Tiene lentes ¿Ya? Y a Juaco Con su música Reggaeton Tenemos un arreglo Fíjate Yo al arreglo Lo voy a llamar Ve alumnos Ya ve alumnos Cualquier nombre Y va a tener índice Pero cada uno De los alumnos O sea Si yo Por ejemplo Saco a Marcelo Aquí Con faldita Cada uno De los alumnos Va a tener Un nombre Y va a tener Las notas No sé si es que Si es que lo ven así En el caso de Marcelo Tenía Tres notas No sé Un 7 Un 4 No sé Lo ven o no Entonces Eso hay que ver Cómo programarlo En el caso De Python Quizás hubiese sido necesario Algún mapa Alguna lista Pero que ¿Cómo lo hacemos? En el caso De Python Lo que yo hice En algunos meses Era que estos Ítems Fuesen Diccionarios ¿Ya? Y era un diccionario Dentro de otro Entonces acá Van a ser Objetos Dentro De un vector Y el objeto Mismo va a tener Un vector Dentro O sea Va a ser como bien Raro Para ustedes ¿Ya? Necesito que Entiendan algo Cuando uno lo ve Recién Es algo muy enredado Esta cuestión Vamos para allá y para acá Pero si usted tiene claro Hacia donde vamos Que es esto El tema de que los objetos Van a ir en un vector Y cada objeto Tiene otro vector Si usted tiene claro eso De forma conceptual Lo otro es ver Cómo escribirlo ¿Si? ¿Quedan dudas o no? Ya Entonces el video 1 Que hasta ahí Porque esta cuestión Va a ser un video ¿Cuánto quedó? 6 minutos Perfecto